Porque aquí está el Espíritu, porque aquí está la gente de Dios, la gente que ama a Dios. Aquí está el pueblo de David. Yo venía pensando, lo primero que le voy a regalar a mi hermano es esa bandera, mi madre es judía, y ahí está. Es gente más bella. Y por cierto, ya me acostumbré a comer tacos. Ya casi que soy medio mexicano. Y me han tratado con un amor. Pero no les voy a mentir, yo sé que ustedes están esperando puras flores. Tienen mucho que aprender. Y con humildad yo les voy a enseñar, porque los quiero próspero. Ese hombre les va a dar la prosperidad del corazón, ese hombre les va a dar la puerta para que ustedes, entren y se salven al Cristo. Pero yo quiero una iglesia, el triple más grande que ellos. Y el Señor siempre nadaba. Este mes mi compañía rompió récords en ventas. Y mi hermana que es la socia, como es cristiana, que ya ni saben. Me dije yo, wow, mira lo que es la gente que está en Cristo. Si yo hubiera tenido un socio banquero como los que tengo todavía en Nueva York, que los voy a ir conquistando despacito, tranquilos. Voy a usar el marketing. Lo primero que me hubiera preguntado ayer que cerró el mes es, ¿cuántas plantas hicimos? La pobre está todavía asentada y se fue a hacer el pelo para venir a verme y ni sabe cuántas plantas hay en el banco. El Señor es magnífico. Ustedes no me conocen a mí. Yo podría ser un mentiroso, un firiteo. Porque ustedes me reciben a mí. ¿Quién yo soy? Yo soy un infeliz. Yo tengo que aprender de ustedes. Yo viví alejado de la verdad que es vivir en el Espíritu. El mundo se comparte en 75% de agua y 25% de tierra, dijo mi hermana ayer. Muy cierto. Eso es lo que debe ser un cristiano. 75% Espíritu y 25% carne. Esta iglesia es al más del 75% Espíritu. No tienen otra cosa para donde ir que es para arriba. Hoy estamos pasando un día increíble. Yo soy de los hombres que transpiran muchísimo. Aquí no hay aire acondicionado y no tengo calor. El Espíritu Santo es extraño. Porque no llaman santos. Cristo no llama santos. Los santifica. Cristo no llama sabios. Les da sabiduría. Entonces, cuando veamos a alguien tan pecador, lo primero que tenemos que pensar es, este mañana puede ser un servidor del Señor. Aleluya. El concepto de esta iglesia, de agradar como persona, es tan importante. Afuera de esta iglesia hay muchas otras iglesias, pero no agradan como persona. No muestran lo que dicen, ¿no? Aquí sí se ve la humildad. Y la humildad está aquí, en el espíritu de ustedes. En cómo el pastor le habla a su gente. Que los niños vengan a darle la bienvenida a los nuevos. A pesar de que hay crisis, dice por ahí el Wall Street Journal, yo veo a todo el mundo aquí gordito y bien, bien alimentado. Por acá la crisis no pasó. La mujer es contenta. O sea que hay esposos buenos. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Es lo único que el Señor le ha enseñado. Hoy hay gente aquí que han venido a escucharme a mí. Como ese hermano que está allá, que es un amigo también. Como esa señora que está ahí, tan elegante como siempre. Porque el Señor va edificando lo que quiere Él, no lo que nosotros queremos. Tenemos que confiar en mañana, esperar que Él nos va a decir qué vamos a hacer. Preguntémosle al Espíritu Santo esta noche, ¿qué quieres de mí mañana? ¿Qué puedo hacer por el que no es cristiano? Para hacerlo cristiano. Porque la voz de esta iglesia empieza aquí. Pero ustedes son de iglesia. Ustedes son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es cualquier persona. No importa condición. No tan ladrón. Malo, bueno o color. Recuerden el que murió al lado de Cristo. Segundos antes, era un ladrón y entró al reino de los cielos. ¡Oh, my God! ¡Ese Señor es magnífico! Te da sabiduría. Yo cuando fui a comprar la primera Biblia. Y le empecé a leer. Yo decía, ¿y por dónde empiezo? El Nuevo Testamento. Debe ser una historia vieja. Mejor empiezo por el Nuevo. Porque estamos en la Nueva Época. Significará que desde 1999 es el Viejo. Y cuando cambió el siglo 2000 es el Nuevo. Así era el ignorante. Porque yo tengo 12.000 en finanzas y todo. Pero de la Biblia, ni noticias. Mateo. ¿Quién es el banquero ese? ¿Algún banquero infauno? Jeremías. Jeremías. ¡Qué nombre más feo! No, de verdad. ¿Para qué les voy a mentir? El otro día me dice una robana. Ay, apóstol, le cambió la piel. Le entró el espíritu. Y le digo, hermana, no creo. Debe ser que el aire estaba funcionando mejor en la camina de la radio. El día que yo decidí venir a esta radio, ay, perdón, a este lugar, que va a ser una radio pronto, ya van a verán. Y van a escuchar. Porque lo vamos a sacar al aire y lo vamos a sacar por televisión a este hombre. Porque está dando el mensaje correcto, correcto, con un pueblo cristiano, correcto. Y antes del final de año vamos a abrir otra iglesia de aquí en San Diego. Y si me tengo que irme a dar, me tengo que irme a dar. Claro, primero tengo que encontrar esposa, porque yo respeto lo que dice acá. Porque muchos se preguntarán, y perdón, apóstol, ¿por qué usted no ha hablado antes? Porque respeto la palabra. Y la palabra dice, que no tenga esposa, no puedo guiar a una iglesia. Nunca he tenido un sueño más grande que tener una iglesia. Pero el Señor me ha enseñado lo que es la paciencia. Cuando servía el demonio, lo que aprendí fue, mueve del frente para que tú pases para adelante. Fíjate en qué se equivoca este lado para correrlo. ¿A cuántos más engañas para que el bono sea más jugoso? Pero después llegaba a mi casa y era un infeliz. Y yo veía a alguno que otro cristiano, porque en Miami hay, y los veía felices y cantando y saltando y decía, ¿a estos locos qué les pasa? ¿De qué saltan tanto? Y allá hace calor y saltaban. Y yo decía, ¿les deben pagar para saltar con el calor que hacen? Ahora entiendo por qué saltan. Yo vivo solo en mi apartamento, pero nunca me siento solo. El Señor me cuida. El otro día estando enfermo, no uno, tres, cuatro, cinco mexicanos llegaron a mi casa a cuidarme. Y me acabo de mudar acá. Un pastor con la esposa vino, me trajeron comida, una hermana, otro hermano más. Y eso cuando yo tuve todo ese dinero del mundo, nunca lo tuve. Venían solamente a las fiestas que hacía yo en mi casa. A beber, a comer y a envidiar lo que yo tuviera. Qué triste es vivir en el mundo. Qué triste. Lo único que puedo decirles es que debemos de pensar en esto. Construir el Espíritu es trabajo personal de cada uno de ustedes. No pueden dejarle toda esa responsabilidad a uno solo, al pastor. La instrucción es muy importante, hermanos míos. Porque ahí es donde vamos a encontrar la prosperidad. Mucha gente se pregunta y me ha cuestionado a mí como banquero, ¿por qué si tu gente está bendecida y está perdiendo todas las casas? ¿Por qué Job pasó todo lo que tuvo que pasar? Porque el Señor quería probar si era oro bueno o era oro de fantasía. Y el oro se prueba con calor en el horno. América está conociendo la palabra de verdad en estos últimos 15 años. Y ahora el Señor nos está probando a nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas financieros? Levanten la mano. Pues en fe el Señor los está probando. No sientan que es un problema. Deléitense como decía David. Deléitense que el Señor los está probando. Porque cuando pasen esa prueba, ese estéril, les va a llegar la gloria. Él va a llegar todo, todo como le llegó a esta... ¿Cómo fue usted que empezó? En su casa. Este hombre empezó en su casa. Y ha prosperado. ¿Porque él es buen administrador? No, no, no. Porque el Señor le está administrando su ministerio. Él no es el dueño del ministerio. Él es el dueño del poder dar palabra. Pero el que lo está manejando se llama Jesús de Nazaret y tiene un padre que se llama Jehová y te ama a ti y te ama a ti y los ama a todos ustedes. Y ustedes se tienen que deleitar del amor que el Señor les da. Porque ahí van a encontrar sosiego en todo. Y se los digo que yo lo sé. sosiego absolutamente en todo. Porque Él quiere que ustedes sean felices, sean prósperos. La prosperidad es para el pueblo de Israel y ustedes son el pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel. El pueblo de verdad. Porque déjenme decirle no porque por pacto estés santo mi pueblo lo puedo decir porque soy judío muchos han dejado de agradecerle al Padre ese pacto. Y nosotros los gentiles hoy le estamos agradando cada día más al Padre. Eso yo lo siento. Aleluya. ¿Cómo puede ser que en una familia de pastor haiga las voces que escuché hoy? Eso eso es solamente de una sola persona. Eso es del hijo del gran Jehová que dijo tú varón me vas a servir y no solamente tú me vas a servir tu mujer me van a servir tus hijos me vas a servir tu hermano y así les va a llegar a cada uno de ustedes. Les va a llegar la prosperidad no porque yo lo digo porque está acá. Léase el Salmo 112 todas las noches cuando no encuentra trabajo. Levántese las 5 de la mañana y dígale Jehová Cristo dime a dónde voy a qué puerta golpeo guíame cuídame y van a llegar hay una hermana que no comió por ahí aleluya van a llegar a dónde tienen que llegar a la puerta que tienen que tocar pero tenemos que dejarnos guiar primero por el pastor que nos ayuda mucho en el conocimiento de la palabra y segundo por el espíritu yo sé que muchos de ustedes están muy decepcionados porque fuera de esta iglesia hay muchos pastores mentirosos que no hacen las cosas bien pero nosotros tenemos que orar por ellos porque ese es el demonio que anda caminando por la iglesia de Dios mintiéndoles engañándolos porque les está mostrando la carne yo de eso ya me salvé yo la carne ya la conocí antes de entrar aquí y no la quiero ver de esa rapiña yo vengo no vuelvo para atrás prefiero pasar hambre y que me metan preso a volver a ser ranquero para terminar ya yo sé porque el Señor me quitó todo una vez un joven rico le preguntó al Señor poquito días antes que él ya supiera lo que le iba a pasar Jesús ¿qué hago? para ya asegurarme de que te agrado a ti y a tu padre y Jesús ese Jesús maravilloso que todos amamos guiado por su padre Jehová y protegido por el Espíritu Santo le dijo ya tú has hecho mucho tú le agradas bastante a mi padre y a mí lo último que te falta hacer y con eso ya está es vendes todas tus riquezas todas y se las das a los pobres escuchen el mensaje este por eso hay que tener cuidado cuando ese no sabe este hombre Cristo le estaba dando la llave del cielo de la vida eterna ¿y qué hizo? se fue caminando porque dijo esta es mucha camello que tengo que vender tanta propiedad no y perdió el cielo el bruto porque no hay otra cosa para llamarlo bruto ahora yo hubiera sido bruto también porque si a mí hubiera venido el hermano y me hubiera dicho hermano leyes primero yo le hubiera dicho mi papá tuvo otra esposa y en méxico porque por allá roncandú no 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 hermano en cristo ajá miren venda los ferraris venda las casas coja todo ese dinerito que tiene guardado y todo usted se lo da a los pobres ajá y usted se va a salvar ajá si claro miren tome 300 peste eso es lo que le ven a hecho porque así es el hombre de ignorante de bobo porque ahí está el diablo diciéndote no 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 te quiere probar te quiere probar este no es un vator